Hola, buenas, soy el Dr. Knock, hoy es 25 de octubre y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft, que ya hace tiempo desde el último vídeo de este tipo y se han acumulado cositas. Minecraft Vanilla Una de las principales novedades desde el último vídeo de noticias ha sido la salida oficial de Bundles of Bravery el martes 22, para Bedrock y Java. Luego hablaremos un poco de lo que trae en cada versión en la sección correspondiente, pero en general su principal foco en ambas versiones son los sacos de colores que sirven para almacenar ítems y aliviar un poco el inventario. La otra gran novedad es el modo hardcore que no solo llega oficialmente a Bedrock, sino también a los realms de ambas versiones. Este modo te permite básicamente jugar en un mundo hasta la primera muerte. Pero es que al día siguiente de la salida de la Bundles of Bravery publicaron un post en Minecraft.net anunciando cosas nuevas e interesantes para Winterdrop, la siguiente actualización con nuevo contenido del juego. Por un lado tenemos una nueva flor llamada Eye Blossom, que se genera en el bioma Pale Garden y que tiene un aspecto distinto de día y de noche. En el primer caso está cerrada y es gris, pero por la noche se abre y tiene un brillo naranja. Además cada flor de estas abierta ayuda a que las de alrededor se abran también. Estas flores se pueden utilizar para craftear tinte gris o naranja, según si está cerrada o abierta, y yo diría que la idea para esto viene de la comunidad, donde ya se habían mostrado cosas con brillo así naranja para este bioma que hacían que las confundieras con el kriking. Yo al menos había visto esto en forma de flor, como lo que han implementado finalmente, y de hongos, que creo que salían en los árboles. En cualquier caso me mola la idea y que la hayan implementado en el juego. El aspecto de la flor por la noche me mola bastante y mejora, diría yo, el ambiente del bioma. Y luego está la resina, que aparece en los robles pálidos, pero sólo cuando golpeas a un kriking. Son esos puntos naranjas que se ven en las capturas en el tronco. Con este ítem puedes craftear bloques o ladrillos de resina. En el segundo caso tienes que pasar antes por el horno. Y tienes escaleras, slabs, muros y una variante cincelada. Algo que no mencionan aquí y que me mola bastante es que la resina se puede poner sobre cualquier bloque y quedaría con esos puntitos naranjas, que puede estar guay para decorar. Todo esto está ya disponible en la última beta y preview de Bedrock, que veremos luego en más detalle, y llegará pronto a Java. Seguramente en la próxima Snapchat, que yo espero que salga la semana que viene. Como ya se puede probar, os comparto un par de tweets de gente de la comunidad enseñando algunas cosas interesantes. En este comparan una armadura de hierro con personalización en resina, que también se puede usar para eso, y lo mismo pero con cobre. Bueno, pues un elemento más para personalizar armadura, que eso siempre está bien. Y en este otro tweet han encontrado una forma de farmear resina con ese invento que usa un kriki, tronco de roble pálido y pistones. En Bedrock vamos a empezar primero con las versiones estables, concretamente con la 1.21.40 Bundles of Bravery, que como dije antes salió el martes 22, que añade los sacos y el modo hardcore como principales novedades. Ya hemos ido viendo todo su contenido en detalle en vídeos de noticias anteriores, así que ahora toca resumir bastante. Con el modo hardcore ya he dicho que juegas en un mundo hasta que mueres una vez, estás en máxima dificultad y no se puede desactivar. Tras morir solo puedes entrar en el mundo en modo espectador, y este modo debería ir bien en general, pero puede dar algunos problemas en los que están trabajando. Los sacos se craftean con uno de cuero y un hilo y permiten guardar hasta un stack de ítems de distintos tipos. Muestran los últimos añadidos y se puede seleccionar qué montón de los mostrados sacar. Pero aunque estas dos sean las principales novedades, hay un montón más de cambios. Como por ejemplo, nuevas ideas propias para todos los tipos de bloques de hongos y cabezas de mobs, la game rule show receipt messages ya no se considera usar trucos, han reorganizado el inventario creativo cambiando un montón de cosas de sitio para que queden agrupadas con más lógica, ya no se pueden lanzar cargas de viento y redirigirlas con un golpe, interactuar con una cama establece tu punto de spam aunque haya mobs hostiles cerca, no puedes dormir, pero esto sí. Los efectos Usin, Weeby y Wind Charger ya funcionan en el jugador, los mobs que llevan una maza ya pueden hacer su ataque smash, los bloques de miel ahora ya impiden saltar a un Breeze, los Piglin zombificados que exponían en un portal ahora tienen un cooldown de 15 segundos antes de poder usarlo, ahora los murciélagos pueden exponer a cualquier altura siempre que haya oscuridad y bloques de piedra, granitos de orita, andesita, todo bizarra. Han hecho unos cuantos ajustes de interfaz y arreglado algunos problemas que tenía, también varios cambios por paridad con Java, por ejemplo los creepers ahora sueltan un disco cuando los mata un bugget, los bugget pueden soltar flechas de veneno cuando los mata un mob domesticado, han aumentado la probabilidad de que un bloque de hongo suba un nivel de la compostera, las manzanas de oro encantadas dan efecto de regeneración de nivel 2 y no 5, y han añadido la opción de duración infinita y de eliminar efectos al comando efecto. Y como siempre pues hay también un montón de cambios técnicos, muchos de ellos experimentales, al motor de addons scripts, la API, bloques, la cámara, el comando de schedule, componentes, gráficos, ítems, etcétera, etcétera. Cuando salió Bandles of Bravery también lo hizo en versión nativa para PS5 que ya estaba anunciada desde hace tiempo. Esta versión además es gratis para quien ya tuviera la de PS4 y según dicen permite jugar con mayor distancia renderizado en resolución 4K y 60 FPS. Y también ese día sacaron la versión 1.21.41 para arreglar algunos problemas de la .40. Por un lado en Realms no se guardaba el modo de juego y la dificultad tras subir o sustituir un mundo en un slot de Realms, y por otro han arreglado que chunks anteriores a la 1.17.40 se comportaran como océanos con su niebla, color del cielo y spawn de mobs. Ahora toca retroceder un poco para repasar las tres betas y previews que han salido desde el último vídeo de noticias. Empezando por la 1.21.50.20 del día 9, que ya ha pasado tiempo. La primera de un nuevo ciclo y que trae ya cosas de la Winter Drop. Empezamos por estas cosas. Añadieron el bioma Pale Garden, el roble pálido y sus sed completos de madera, los bloques y alfombra de musgo pálido, el musgo colgante y el nuevo mob Kriking junto a su juego de spawn y el Kriking Heart. Todo ello cosas que en la metieron en la Snapchat 24W40A, de la que yo ya hice vídeo en su momento. Vamos cosita a cosita. Kriking Heart, corazón del Kriking. Es un bloque vivo que se genera en los robles pálidos cubiertos de sus troncos. Si está entre dos troncos de roble pálido y en su misma orientación, puede hacer que spawnee un Kriking durante la noche. Por la noche está activo y durante el día en estado latente. Al golpear a un Kriking sale un rastro de partículas hacia el corazón que lo spawneó y cuando se destruye el bloque, el Kriking conectado a él desaparece. Kriking. Como digo, este mob es ponía de forma natural en el Pale Garden por la noche si se generó algún Kriking Heart en un roble pálido, además ignorando niveles de luz. Un Kriking activado no se mueve mientras el jugador lo mira y es invulnerable a cualquier daño. Al golpearlo salen las partículas que decía apuntando a su corazón y cuando se destruye ese bloque, el mob desaparece. No se puede subir a una barca ni atravesar portales. Con comandos o el huevo de spawn sale un Kriking sin conexión con un corazón, en cuyo caso no desaparece al hacerse de día, ni saliendo del mundo y recibe daño con normalidad, momento en el que muere porque solo tiene un punto de vida. Y con una calabaza tallada en la cabeza pueden mirar al Kriking sin que se quede congelado en el sitio. Sonido ambiente del Pale Garden. El sonido de este bioma no viene de la configuración de éste, sino que lo generan los bloques que hay en él. El musgo colgante emite un sutil sonido atmosférico cuando está unido a troncos o a hojas de roble pálido y el Kriking Heart emite sonidos espeluznantes cuando está activo por la noche y rodeado de troncos de roble pálido por todas sus caras. Pale Garden. Este nuevo bioma es una variación del Dark Forest con características propias. Se genera con robles pálidos, con musgo colgante y bloques y alfombra de musgo pálido en el suelo. No expone a animales, tiene sonido ambiente propio, lo que comentaba antes, y algunos robles pálidos se pueden generar con un Kriking Heart. Musgo colgante. Se genera en los robles pálidos del Pale Garden y no crece con el tiempo, solo usando polvo de hueso en él. Musgo pálido. Como he dicho, tanto los bloques como las alfombras se generan en el suelo del Pale Garden y al colocar una alfombra se expande por el lateral de los bloques que lo rodean hasta una altura de dos bloques, altura que se consigue siempre si se usa polvo de hueso. Roble pálido. Para que crezca uno se tiene que poner su sapling en un 2x2, como con el roble oscuro al que tanto se parece en forma. Y a partir de sus troncos se puede craftear todo un set de madera con todos los bloques e ítems habituales. Puertas, vallas y puertas de vallas, tablones, carteles normales y colgantes, slabs, escaleras, trampillas, troncos con corteza por todas las caras y la versión pelada de este y el tronco normal. Botones, placas de presión y barcas con o sin cofre. Pero además de las novedades del Winter Drop, en esta preview tenemos otros muchos cambios, así que vemos ahora. Interfaz. Ya no se duplican las pistas que salen con un mando en algunos escenarios en la pantalla de muerte. Y han migrado de JSON UI a Oreo UI, una pantalla del modo de prueba que salía al crear o editar un mundo. Addons. Unirte a mundos creados de plantillas en realms y servidores dedicados ya no te hace descargar packs que ya tengas. Audio. Las esponjas ya tienen los sonidos que le faltaban. Bloques e ítems. Las espadas ahora instaminan saplings de bambú, además del propio bambú. Las hachas ya no rompen saplings de bambú ni alfombra de musgo más rápido. Picos y palas ya no rompen el bambú tan rápido como las hachas. Las mazas ya no rompen tela araña más rápido que otras herramientas. El núcleo pesado ahora se rompe más rápido con cualquier herramienta que no sea la adecuada. Poner un bloque musical sobre un núcleo pesado ahora reproduce el sonido adecuado. El crafter se rompe más rápido con cualquier pico. Si consigues minar un huevo del dragón, algo casi imposible, ya no necesitas un pico para conseguir el ítem y es igual de rápido que con cualquier herramienta. Las trampillas y lámparas de cobre ahora se tienen que romper con un pico de piedra superior para conseguir el ítem y que sea más rápido. Las espadas ya no pican cualquier bloque más rápido que con las manos y solo pasa esto con bloques de tipo planta que no fueran ya instaminables, como hojas calabazas, drip leaves grandes, chorus flowers y plants, cacao, líquenes luminosos, sandías, alfombras de musgo y enredaderas. Los botones de piedra y piedra negra pulida ya no se tienen que romper con un pico para conseguir el ítem y ahora además romperlo sin pico es más rápido que antes. Comandos han añadido una opción para cambiar entre server authoritative movement y client authoritative movement. Yo esto de authoritative movement o como demonios se diga no sé qué es exactamente, pero parece que tiene que ver con el protocolo de red y se puede cambiar entre cliente y servidor con el comando set movement authority y a continuación server o client según cualquiera activar. Este comando en la 1.21.50.20 solo está en la preview y no en la beta y puede no estar activo en algunos mundos vanilla. Han añadido la opción mine al comando loot bajo la opción experimental de upcoming creator features o próximas características para creadores. Y han añadido la opción delay al comando schedule para poner en cola una función y que se ejecute tras cierto tiempo especificado en tics, segundos o días. Ahí tenéis la sintaxis y algo más de información. Education Edition. Ya no salen errores ni advertencias de los logs al cargar un mundo. Gameplay. Han añadido un aviso cuando no se permite entrar en un chunk descargado. El encantamiento respiración reduce la probabilidad de recibir daño por ahogamiento. Ya no puedes conseguir logros ni trofeos en modo hardcore tras morir y volver en modo espectador. El daño de la maza aumenta al hacerlo la distancia caída también cuando la usan los mobs. Y un cambio que me ha gustado, aunque veo que tuvo cierta polémica. Ahora cuando juegas en las dificultades fácil o pacífico y mueres, mantienes el contenido de tu inventario. Básicamente tendrías a True la Game Rule Keep Inventory. Y sobre este cambio piden feedback en el enlace que os dejo en la descripción. General. Han mejorado el algoritmo para calcular el punto de spawn del mundo. De manera que ahora se priorizan localizaciones con buenos biomas, pero lejos del origen del mundo, sobre malas localizaciones más cercanas a ese origen. El bus que solucionan con esto era que a veces se expone a bajo agua. Mobs. Evocative Indicators ya no atacan a Pillagers cuando reciben un ataque suyo. Por estar por medio, básicamente. Han arreglado las animaciones de spawn y muerte del Wither. El Wither ya no se mueve durante la de spawn. Y su cabeza mira su objetivo más consistentemente. Realms. Han arreglado que nuevos enlaces de invitación a Realms salieran como caducados tras crearlos en dispositivos Kindle. Estabilidad y rendimiento. Han solucionado un crash que a veces pasaba al unirte a un Realms y que el juego se colgara al cargar recursos. Interfaz. Han cambiado el orden de las pestañas en la pantalla de configuración. Los jugadores de la pantalla de administración de miembros ya se actualizan al volver de encontrar amigos. Han mejorado los errores cuando la subida de un Realms fallaba por el nombre. Ya no sale un mensaje diciendo que se activan automáticamente los trucos al activar los experimentos en las opciones de mundo en Ore UI. Ya se muestra correctamente el ítem seleccionado de un saco como parte del icono del saco cuando está en el inventario o en la mesa de crafteo. Los sonidos de meter o sacar ítems de un saco ahora salen desde la posición del jugador y no desde el bloque sobre el que están. El nombre del mundo ya no sale mal en el menú de pausa. Han solucionado un fallo visual al navegar entre la pantalla de muerte y el menú del juego. Han arreglado también un par de problemas con el botón de chat en la pantalla experimental de la cama, solo en preview. Ya se pueden distribuir ítems en stacks del mismo tipo en el inventario con controles táctiles. Han añadido controles para activar o desactivar el funcionamiento de las camas y controlar el porcentaje de jugadores durmiendo necesario para pasar la noche. Los ítems de hierba normal y hierba marina, helechos y enredaderas ahora son más brillantes en el inventario y en modo de prueba no salen los botones de crear desde plantilla ni importar mundo. Paridad. Los zorros ahora pueden coger sacos. Los ladrillos de piedra cincelado se pueden craftear en el cortaviedra a partir de ladrillos de piedra normales. Han añadido más recetas para las escaleras de arenisca normal y roja que ahora se pueden craftear a partir de arenisca cincelada y cortada normal o roja respectivamente. Los slabs de purpur se pueden craftear a partir de pilares y un vex invocado por un evoker empieza a recibir daño después de entre 30 y 119 segundos cuando antes no lo estaba recibiendo nunca. Y luego como siempre cambios técnicos al motor de addons y scripts, ajustes a tags de bloques, algunos dejan de ser experimentales, unos lo han renombrado y otros lo han eliminado, cambios al editor, a componentes, al protocolo de red, la API, gráficos, etcétera, etcétera. La siguiente beta y preview salió el día 17 y fue la 1.21.50.24. ¿Qué pasó con la .21, 22 y 23? Son misterios que no intentaré desentrañar. Vemos sus cambios empezando una vez más por las cosas de la Winter Drop. Pale Garden. Han ajustado el tamaño y localización de los parches del musgo pálido, que ahora son más grandes, pueden generarse separados de un roble pálido y tienen menos hierba alta. Han aumentado la densidad de roble pálido para que sea común en Java. Ya no se generan flores ni hongos en este idioma. El cielo del bioma ahora es totalmente gris, sin el azul en el horizonte que tenía antes. El tronco pelado de roble pálido ahora tiene un color más claro, más parecido al resto del set de madera. Creo que es el que ya tenía en Java, de hecho. Al crecer un sapling sale un roble pálido con musgo colgante pero sin parche de musgo pálido en la base. Han añadido un píxel que faltaba en la interfaz del cartel de roble pálido. Han ajustado las texturas del ítem de los carteles de ambos tipos para que sean más consistentes con el resto del set. Han ajustado también la textura de la barca con cofre por consistencia con otros del mismo tipo. Y las alfombras de musgo pálido ya no flotan en la mano del jugador en vista en tercera persona. Clicking Heart. Ahora se desactiva si se elimina el clicking que exponeo con comandos. Sus datos ya no se guardan en creativo con control más coger bloque, control más click central si se usa ratón. El corazón, este no se puede mover con pistones, ya no se puede usar como combustible en hornos y ahora se emiten vibraciones al spawnear o despawnear a un clicking desde la posición del corazón. Y eso es todo en cuanto a la Winter Drop en esta preview. Vamos con el resto de cambios. Accesibilidad. El feedback háptico al romper un bloque vuelve a funcionar en IOS. Bloques e ítems. Según dicen en una nota han arreglado varios fallos donde la herramienta usada para minar algunos bloques no afectaba correctamente a lo que se conseguía o a la velocidad de minado. En relación a estos cambios, cualquier bloque que caiga como ítem al quitarle su apoyo, como puerta y esas cosas, se podrá minar también con cualquier herramienta y conseguir el ítem. Pero bueno, vamos más en detalle. Bloques que sólo se consiguen al romperlos con un pico. Alto horno, caldero, dispensador, soltador, mesa de encantamientos, horno, tolva y ahumador. Bloques que necesitan uno de apoyo y se consiguen al romperlos con cualquier herramienta. Puertas de cobre y de hierro y todas las placas de presión que no sean de madera. Las de madera no entran en esta categoría. El bloque brotador amatista ahora se rompe más despacio si no se usa la herramienta adecuada. Y los siguientes bloques, que siempre se consiguen como ítem, ahora se rompen más rápido usando la herramienta incorrecta. ¿Vale? Más rápido que antes. Evidentemente es más rápido con la correcta. Campana, stand de pociones, crafter, ender chest y farolillos de ambos tipos. Según dicen, el ender chest está en esta lista porque siempre da algo al romperlo, aunque no siempre sea el propio ender chest, ¿vale? Puede ser obsidiana. Pero que yo sepa hasta ahora sólo daba algo si se usaba el pico, al menos en Java era así. En fin, seguimos. Gameplay. El comando kill o cualquier daño mayor o igual a la actual salud del objetivo lo matará en versiones del juego base inferiores a 1.18.20. Los picklings zombificados que spawnerían en portales ahora tienen un cooldown de 15 segundos antes de poder usarlo. Gráficos. Las texturas con múltiples variaciones ahora cargan datos de textura PBR, sea lo que sea esto. Items. Han actualizado la textura del ítem del núcleo pesado. Realms. Han añadido una pantalla de carga al cambiar el slot activo de un realm para evitar que salgan varias pantallas de configuración de slots al darle muchas veces al botón de editar mundo. Ahora ya se guardan el modo de juego y la dificultad tras subir o reemplazar un mundo. Y han añadido un nuevo evento de Realms relacionado con mods. Sonidos. Han ajustado volumen y tono para varios sonidos del bloque diamatista. Interfaz. Han ajustado la posición de la representación del jugador de arriba a la izquierda para que no se solape con las barras de la interfaz. En dispositivos táctiles entrar en modo ventana o de pantalla dividida ya no sobreescribe posiciones guardadas de controles personalizados. Han mejorado el renderizado de las fuentes en tailandés. Han eliminado de la configuración de vídeo la opción de nueva pantalla de cama solo en preview. Han añadido algunas animaciones de interfaz que faltaban de algunos bloques y ya se actualiza correctamente el tooltip de los sacos cuando está debajo del cursor. Y en esta preview también hay cambios técnicos, aunque esta vez no tantos, a la API, bloques y el editor. Algunos de ellos experimentales. Y llegamos por fin a la última vez de preview. La 1.21.50.25 de este miércoles con las novedades que comentaba al principio. Una vez más vemos primero lo relativo a la Winter Drop empezando precisamente por esas novedades. Resina. Los grumos de resina son un bloque multicara. Lo suelta el Kriking Heart al destruirlo. Se colocan a su alrededor también cuando se ataca a su Kriking. Se pueden usar para personalizar armaduras y luego además se pueden usar para crafteo. Con nueve de estos grumos se puede craftear un bloque de resina o se puede meter en un horno para convertirlo en un ladrillo de resina. Con cuatro ladrillos de resina de estos se craftea un bloque de ladrillos de resina y con ellos el resto de bloques derivados. Escaleras, muros, slabs y una variante cincelada que tiene la cara del Kriking. Además los grumos y los ladrillos de resina se pueden encontrar en cofres de mansiones. Y un bloque de resina se puede combinar con dos troncos de roble pálido para craftear un Kriking Heart con lo que ahora este bloque es renovable. Eye Blossom, flor de ojo o algo así. Como decía antes es una nueva flor que se genera en el Pale Garden. Tiene dos variantes, abiertas y cerradas. Son dos ítems distintos. Por la noche estas flores se abren y durante el día se cierran. Y en dimensiones sin ciclo de día-noche se quedan como las ponga. Como son dos ítems distintos pues si lo pones abierto está abierta siempre y si la pones cerrada pues cerrada. Estas flores se comunican unas con otras ayudándose entre ellas a abrirse o cerrarse. Las abiertas tienen ojos brillantes durante la noche. Entiendo que para confundirlo con el Kriking como decía antes. Se generan también al usar polvo de hueso en la hierba del Pale Garden. Tiene que ser hierba, no puede ser musgo pálido y tiene que ser en este bioma. Las abejas se envenenan al interactuar con ellas así que ojo con eso. Se pueden usar para craftear un estofado sospechoso que te da efecto de ceguera o de náuseas según el tipo de flor usada. Y se pueden convertir en tinte gris si está cerrada y naranja si es la variante abierta. Pale Garden. Han hecho más ajustes al color del cielo en el horizonte para que sea más parecido al de llama y también la textura del modelo e interfaz del cartel de roble pálido. Los saplings de este árbol ahora se pueden compostar. El musgo colgante tiene los mismos sonidos que otros bloques de musgo y musgo pálido. Han aumentado la frecuencia del sonido ambiente del musgo colgante y ahora ya no se genera en los robles pálidos que crecen de saplings, que me parece una lástima, pero al menos el musgo colgante este sigue siendo renovable con polvo de hueso. Kriking Heart. Ahora estos corazones dan experiencia al romperlos con toque de seda entre 20 y 24 puntos, pero solo los que se generan de forma natural. Claro, no vale ponerlo y quitarlo una y otra vez. También han aumentado la frecuencia de su sonido ambiente y han ajustado su textura cuando está en activo para que sea más consistente con el estado activo. Kriking. Ahora se mueve más rápido cuando está enfadado y hace más daño al atacar, o sea que es un mod más chungo en general. Cuando se destruye su corazón, el Kriking ahora se sacude, no da como unos espasmos durante unos segundos antes de desmoronarse. Ahora se desmorona cuando está en un agujero con un jugador más de cinco segundos. Esto evita que el jugador se quede ahí bloqueado, porque ni puede matar al Kriking, por la vulnerabilidad que tiene, ni poner o quitar bloques por la hitbox del mob. Así que tendría que salir y volver a entrar al mundo para que desaparezca. Por tanto, en vez de eso, desaparece el mob directamente y listo. Además, cuando se desmorona el Kriking, cualquier Skull Catalyst cercano se activa, como cuando muere un mob, pero sin generar ningún Skull porque el Kriking no da experiencia. Han actualizado las animaciones de andar y de atacar del mob. En este tuit han compartido las dos y también sus sacudidas antes de desmoronarse. Como es invulnerable al daño, ahora ya no evita bloques peligrosos, pero los que spawnean con comandos o el huevo de spawn, sí evitan esos bloques y además ya no son invulnerables al fuego ni al lava. Los que spawnean de forma natural, sí. Y han disminuido su velocidad de ataque, que ahora es como un Java. En esta preview, la parte de la Winter Drop, yo diría que no ha estado nada mal entre las novedades y los cambios a las cosas que ya había. Vamos con el resto del contenido. Bloques e ítems. Aquí los cuatro primeros puntos están repetidos de la preview anterior, no sé si por error o porque no lo implementaron entonces y ahora sí. En lo relativo a bloques que solo se podían conseguir al romperlos con un hacha, los que se consiguen rompiendo con cualquier herramienta y necesitan un bloque de apoyo y demás. No lo voy a repetir. Ahora se incluye el color de un shulker box en su nombre. Hierba y necelio ya no se convierten en tierra y nedrack respectivamente cuando están debajo de bloques de slime, miel, hoppers o calor químico, que es un bloque de Education Edition. Yo entiendo que esto es porque esos no son bloques completos y sí se convierten en estos otros bloques cuando están debajo de un observador que sí es un bloque completo. Features. Los saplings de roble pálido ahora pueden convertirse en árboles al plantarlos en bloques de musgo y musgo pálido, que antes no era el caso. Gameplay. La cámara ahora ya rota de forma correcta en los ejes X e Y al usar el comando camera. Usar un saco vacío reproduce una animación en primera y en tercera persona. Y ahora al segundo pasajero de una barca o un camello también le saldrá el mensaje de aviso cuando llegue a un chun descargado. General. Más mejoras al algoritmo de spawn del jugador para que sea más difícil que spawner en agua o nieve en polvo. Gráficos. Han eliminado el tinte más oscuro no intencional de las algas. Items. Ahora todos los proyectiles en llamas pueden encender TNT y vagonetas con TNT. Y además han hecho más ajustes a las texturas de carteles de ambos tipos de roble pálido. Mobs. El breeze ya tiene el sonido correcto de descanso si no está en una superficie sólida. Realms. Han eliminado la opción de salirse de las stories de la configuración de éstas porque ahora está en la pestaña timeline. Y ahora los jugadores pueden volver a crear un mundo en un realm activo. Sonidos. Han arreglado los sonidos de las esponjas mojadas. Trades chambers. Han cambiado el contenido del cofre de la estructura End 2 para que use una loot table. Interfaz. El tamaño del ítem del escudo ya no cambia al cambiarlo de slot. Los sacos bajo el cursor ahora actualizan correctamente su tooltip. Otra cosa que ya estaba también en la pluvia anterior. Ahora se puede recoger la salida de un crafteo con un saco para añadir los ítems crafteados al saco. Entiendo que puedes hacer clic con el saco en la salida de la mesa de crafteo y que se meta dentro del ítem. Han hecho tres cambios a los controles táctiles de manera que ahora no se puede interaccionar con barcas mientras se personalizan estos controles. En modo de joystick se puede hacer doble tap al botón de volar arriba para dejar de hacerlo y darle a volar arriba y abajo en rápida sucesión ya no te hace dejar de volar. Las herramientas en la hotbar ya no tienen una animación al bajar su durabilidad. Han quitado el botón de cerrar de la interfaz de los bloques de comando cuando el jugador usa un gamepad. Han arreglado un problema de validación de IPs al unirte a un servidor externo en la nueva pestaña de servidores. Esto solo en preview. Y ahora en dispositivos táctiles aparece una ventana con el nombre del ítem seleccionado en el tooltip del ítem. Y luego la típica lista de cambios técnicos incluyendo algunos experimentales a la API, el editor, componentes, el protocolo de red, la cámara, etcétera. Minecraft Java Ánimo que ya queda menos. El día 22 también salió Bandles of Brewery en Java, donde fue la versión 1.21.2, con varias novedades experimentales para vagonetas, redstone y la winterdrop. Disponibles solo en mundos creados con las opciones correspondientes. Lo que sí está ya disponible para todos son los sacos de colores. También hay cambios a la rareza de un montón de ítems y bloques, sender pairs que cargan chunks, mejoras a nombres para patrones de banner y molde de herrería, unos cuantos ajustes a distintos mobs, nuevas opciones de menú y muchos, muchos otros cambios. En el apartado más técnico hay cambios también al fichero server.properties y al protocolo de red, y nuevas versiones de datapacks y resuspacks con un montón de cambios, entre otros. Lo conté todo en más delante en mi review correspondiente que publiqué ese mismo día y que dejo enlazado abajo para que no lo haya visto aún. Son más de 50 minutos de vídeo, así que agradecería que le dierais cariño. Comenta Geggy que la 1.21.2 lleva varias mejoras de rendimiento en Java, tanto para el cliente, los FPS, como para el servidor, los TPS, especialmente con distancias de renderizado más altas. Y quiere saber, básicamente, si se notan. Así que si habéis probado, dadle vuestra opinión. Yo a ver si me fijo cuando actualice mi survival. Alguien le contesta que el juego le va mejor que antes, pero que sigue siendo injugable en muchas máquinas sin mods de rendimiento. Y preguntan, básicamente, por qué no piden consejo a los que hacen esos mods. Ella le contesta que es muy fan de muchos de esos mods de rendimiento. Que hacerlo requiere mucho esfuerzo y conocimiento por parte de la comunidad y los resultados son notables. Para ella es inspirador y le gusta que esos mods tengan un impacto tan positivo en la experiencia de muchos jugadores. Pero los desarrolladores generalmente tienen una buena idea de por qué el juego va lento y cómo mejorarlo. El problema es encontrar el tiempo para hacer esos cambios, asegurándose de no romper nada más. Con todo lo que tienen entre manos, no siempre es su principal prioridad, pero están haciendo progresos. Y yo añado que esto es una lástima, pero que por muy bienvenidas que sean estas mejoras de rendimiento, si no van acompañadas también de contenido extra, al final habrá decepción en gran parte de la comunidad. En fin, que es imposible tener contenta a toda la comunidad. Eso está clarísimo. Y la ventaja que tiene un mod sobre la versión vanilla es que si el mod hay gente a la que no le funciona, pues no pasa nada porque esa gente no lo usa y ya está. Pero eso es algo que no pueden hacer en vanilla, evidentemente. Seguimos. Por lo visto, la versión de Optifine para la 1.21.2 no debería llevar mucho tiempo porque su desarrollador empezó a trabajar en una snapshot y el día 22 ya trabajaba en una pre-release. De momento, dicen en Optifine News que el mod carga, pero la mayoría de características están rotas y el desarrollador está arreglando los alrededor de 150 errores que tiene. Pide paciencia y admite que no es un mod que se actualice rápido. Yo, de hecho, diría que esa lentitud en el desarrollo es el principal motivo de que muchos hayan dejado de usar Optifine en favor de otros mods como Sodium. Desde luego ha sido uno de los motivos para mí, junto a lo inconveniente de usarlo con Fabric. También hay que decirlo. Para otros es simplemente que le funciona mejor Sodium, por supuesto. Y al día siguiente de salir la 1.21.2, sacaron por sorpresa la 1.21.3, arreglando un par de bugs importantes que tenía. Hablo de ellos en mi vídeo correspondiente. Yo espero que la semana que viene vuelvan ya las snapshots con las novedades para la Winter Drop que ya hemos visto en Beto, pero ya se verá. Con esto ya terminamos. Para quien le interese, ya está disponible en Spotify la música de Minecraft Live 2024 con temas sobre todo de un tal Camilo Forero. Ni idea. Abajo tenéis el enlace. Y nada más por hoy. Mil gracias por ver este vídeo tan largo. Deja un like si te ha gustado y suscríbete si eres nuevo para no perderte los próximos. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en Patreon con recompensas como acceso al Nokiaverso que tendrá próxima temporada en breve en la Bundles of Brevery. Enlaces a todo en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós.